Hola, hoy compartiremos con todos ustedes un fragmento de nuestra historia empresarial. Todos tenemos referentes, los cuales nos han motivado a seguir trabajando. Es por eso que para Tecnos nuestra inspiración durante muchos años fue ser parte de Expumet, evento líder en el sector salud de México y Centroamérica. Tecnos es una empresa potosina. Nos hemos enfocado en ofrecer soluciones integrales y productos tanto para el sector público como el privado, dirigidos al soporte de los equipos médicos en todas las áreas operativas de clínicas y hospitales. 15 años de experiencia en el sector salud de México nos ha posicionado en el ranking 10 de las mejores compañías dedicadas a la venta de equipo médico y servicios biomédicos. Gracias al profesionalismo y acercamiento de nuestro personal, lo cual nos ha permitido la generación de nuevos conceptos y empresas dedicadas al sector salud a lo largo y ancho de la República. Gracias a nuestra participación en Expumet 2019, Tecnos superó sus metas financieras propuestas, a pesar de las condiciones políticas y económicas de ese año. Debido a esto, es irrenunciable nuestra participación en Expumet 2020, en donde presentaremos nuestros productos e innovaciones, con los precios más competitivos del mercado, pero con la calidad que los mexicanos nos merecemos. Juntos por un México más sano.